Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Baby yo te conozco también, sé que fue para darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé hoy que te trato bien que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te voy bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy linda en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va pa' que yo vea Huele que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy linda en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Méntale a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no hablan más amores Si yo fuimos uno Besamos en ayuno antes del desayuno Fuimos malo aunque te pasaba el humor Y ahora en esta guerra no van a ninguno Si me preguntas nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le gusta Déjame hablar por favor no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúo bien de ese papel Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy linda en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Pa' que yo vea Como te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy linda en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con él Deja de mentirte La foto que subiste con él dice no quiero tu cielo Homocita, homocita Baby yo te conozco también Sé que fue pa' adormecelo No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Cuatro Gracias por ver el video.